En toda Europa Oriental, millones de personas lucharon por construir el paraíso comunista. Se esforzaron por cumplir las órdenes y las prohibiciones dictadas desde Moscú. Marchaban detrás de las banderas de Josef Stalin. Música Marzo de 1953. La Unión Soviética llora la muerte de Stalin. Durante casi tres décadas, Stalin gobernó sin rivales. ¿Cómo se las arreglarían sin él? Música Sentía como si todo el mundo estuviera a punto de venirse abajo. Nos preguntábamos qué nos sucedería. Considerábamos a Stalin como un padre que siempre cuidaría de nosotros. Música Stalin murió sin haber designado un sucesor. Un liderato colectivo emergió encabezado por Georgi Malenkov, Lavrent Iberia, Vyacheslav Molotov y Nikita Khrushchev. Música Millones de rusos lloraban por su líder fallecido, aunque su mandato había sido despiadado y su propio bienestar descuidado. Música Stalin había transformado a la Unión Soviética en una superpotencia. Pero en el momento de su muerte, las relaciones con los Estados Unidos pocas veces habían sido peores. Música Estados Unidos también tenía un nuevo gobierno. El presidente Eisenhower, el secretario de Estado Dallas y el vicepresidente Nixon prometieron que harían retroceder las fronteras del poder soviético. Eisenhower y Dallas habían acusado a la administración de Truman de ser suave con el comunismo. Ahora tenían la oportunidad de desafiar al poderío soviético. Pero ¿podría la Europa del Este ser liberada de la dominación soviética sin una guerra nuclear? Dallas habló de liberación, pero Eisenhower insistió en que cuando lo hiciera, lo asociara con métodos pacíficos. De modo que no estaba nada claro cómo esa liberación, en el sentido de hacer retroceder a los soviéticos, podría lograrse solo por métodos pacíficos. El imperio soviético se extendía por toda Europa hasta Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Alemania Oriental, que se hacía llamar la República Democrática Alemana. Stalin había elegido a Walter Ulbrich como gobernante de Alemania Oriental. Encabezaba un régimen servil a Moscú. Tras la muerte de Stalin, Ulbrich siguió adelante con la reconstrucción de su parte de Alemania al estilo stalinista. La industria pesada se desarrolló para satisfacer las demandas de la economía soviética. Se ordenó a los trabajadores que aumentaran su rendimiento. Las necesidades cotidianas fueron descuidadas. La gente corriente vivía muy mal. Si hablamos de las cosas que todo el mundo necesita, como la calefacción, el carbón y la electricidad, todas estaban racionadas. Sencillamente no había electricidad para uso doméstico. La moral de la población cayó por los suelos. Al igual que Stalin, Ulbrich no toleraba la oposición. La policía secreta, la Stasi, tenía informadores en todas partes. Muchas iglesias fueron cerradas. La censura imperaba. Pero Alemania Oriental no era capaz de evitar que la gente huyera hacia el oeste. Los alemanes orientales podían viajar libremente a los sectores británico, norteamericano y francés de Berlín. Miles de ellos simplemente hacían sus maletas y se marchaban. y se marchaban a los sectores británicos en el sector de Berlín llegan a proporciones con la noticia de la muerte de Stalin. Las condiciones no son tan confortables para estos hombres, pero están felices de estar fuera de la alcance de los Reyes. impertérrito, Ulbricht exigió renovada lealtad de los alemanes orientales. Alarmados, los nuevos líderes del Kremlin ordenaron a Ulbricht que suavizara su rígida política. Accedió a hacerlo con poco entusiasmo. Los odiosos cupos de producción continuaron en vigor. Si cronometraban el tiempo que empleabas en hacer un tornillo y te tomaba cuatro minutos, ahora se esperaba que lo hicieras en dos minutos y medio. Aquello era lo más horrible, el aumento en las cotas de producción y cómo te presionaban para que produjeras. Era demasiado para los trabajadores. La ira popular estalló. Los trabajadores tomaron las calles de Berlín Oriental. Cuando pasamos por delante de las obras, todos, metalúrgicos, cerrajeros, albañiles, carpinteros, todos se unieron a nosotros. Cuando llegamos al hospital de la ciudad, había reunidos varios cientos de miles de personas. Aparecieron pancartas en las obras en las que se leía, abajo el aumento en las cotas de producción. Las noticias del creciente malestar pronto se difundieron en Berlín Occidental. Estaba comiendo en un restaurante al aire libre en Berlín Occidental el 16 de junio, cuando un amigo que trabajaba en el gobierno militar y probablemente en inteligencia pasó en su coche y me dijo, Charles, deberías estar en Berlín Oriental. Así que subí a mi coche y me dirigí allí y encontré con que los obreros de la construcción, que para entonces ya habían abandonado las obras, estaban en huelga y atravesaban Berlín Oriental. Donde los alcancé fue cerca de la estación Friedrich Strassen-Bannhoff, la más grande, justo en el centro de Berlín. Y ya en aquel momento, aunque ir a la huelga por sí mismo era un acto político y un acto de rebeldía, marchar por las calles de la ciudad era algo más. Era casi como iniciar una revolución. Las huelgas y las manifestaciones masivas estallaron en Berlín Oriental y por toda la Alemania del Este. Los manifestantes derribaron el símbolo de la dominación soviética, la hoz y el martillo. La autoridad del gobierno en Berlín Oriental se vino abajo. Un comunista de alta jerarquía de Alemania Oriental, Karl Schirte-Bann, estaba horrorizado. Ulbricht, Grotchevall, Harnstadt y alguno más estaban en el cuartel general soviético de Karlsholst. y el partido No se hacía discutir. Sencillamente estaban sentados allí, hablando entre ellos, pero nadie tomaba una decisión. Nadie pidió que se celebrara una reunión del comité central. Pensé que el partido carecía de líderes. Los manifestantes se desahogaron con todos los recordatorios visibles del dominio comunista. Las autoridades soviéticas estaban perplejas al ver que Ulbricht había permitido que la crisis se descontrolase. Cuando Ulbricht llegó al cuartel general soviético de Karlsholst, llamó por teléfono a Karl Schirte-Bann y le preguntó qué estaba sucediendo. Schirte-Bann le comunicó que había muchos borrachos entre la multitud, que estaban rompiendo las ventanas y estaban a punto de entrar. Ulbricht colgó el teléfono y dijo en alemán Todo ha terminado. Lo dijo de una forma que en ruso se traduce aproximadamente como es el fin. Me preguntaba qué significaba todo aquello. Aún cuando estuvieran rompiendo ventanas carecían de armas. Nos bastarían menos de cinco minutos para meterlos en cintura. Estaban intentando elegir un comité de huelga de entre los líderes de los trabajadores cuando los tanques entraron en la plaza de cuatro en fondo y arremetieron directamente contra la multitud. Y recuerdo cómo un hombre cayó y fue aplastado por uno de los tanques. russes. russes panzer stoßen vor. Werkzeuge der gewalt gegen die freiheit. Mit Mit dem Mut verzweifelter gehen die arbeiter mit eisenstangen und steinen auf die panzer los. Der ruf nach einheit und freiheit erschallt noch lauter. Da peitschen die ersten schüsse durch die Straßen. no podíamos hacer nada contra los tanques solo con nuestras manos y las piedras tan pronto como comenzaron los disparos la gente comenzó a caer muertos o heridos el tiroteo disolvió la manifestación para nosotros el sueño de la libertad había acabado las tropas soviéticas aplastaron la revuelta por toda Alemania Oriental al menos 40 personas perdieron la vida y miles fueron arrestadas fue la primera vez que las tropas soviéticas y las de Alemania Oriental cerraban el sector soviético de Berlín aislándolo del resto de la ciudad los británicos, los estadounidenses y los franceses estaban a favor de una vida tranquila su preocupación era tener seguridad en las vías de acceso a Berlín Occidental pero no deseaban meterse en dificultades con los rusos eso era todo en lo que estaban interesados con la situación estabilizada los gobernantes de Alemania Oriental salieron hacia Moscú fuera de la Unión Soviética pocos países reconocían la República Democrática Alemana de Ulbricht en el Kremlin, el omnipresente Molotov firmó otro acuerdo con los alemanes los viejos compinches de Stalin Malenkov, Boroshilov Kushov Vulganin Mikoyan y Kaganovich decidieron mantenerse fieles a Ulbricht cuidadosamente organizado para las cámaras el Politburo se despidió y deseó buena suerte a sus camaradas de Alemania Oriental una persona no estaba presente el jefe de la policía secreta de Stalin la Brenti Beria el Kremlin afirmó que espiaba para Occidente más tarde, ese mismo año fue ejecutado en septiembre de 1953 Konrad Adenauer fue reelegido canciller de Alemania Occidental Adenauer quería que su mitad de Alemania se convirtiera en socio de la OTAN la Alianza Militar de Occidente deseábamos una OTAN fuerte que sirviera de barrera defensiva contra la Unión Soviética también deseábamos evitar cualquier intento de expansión de la Unión Soviética en Europa Occidental solo podríamos lograr estos objetivos si Alemania Occidental contaba con un ejército con el apoyo de los estadounidenses Adenauer convenció a Gran Bretaña y a Francia de que permitieran la entrada en la OTAN a su antiguo enemigo En 1955 a Alemania Occidental le fue permitido crear un ejército Los soviéticos respondieron a la admisión de Alemania Occidental en la OTAN formando su propia alianza militar el Pacto de Varsovia Este pacto ligó a los ejércitos de los satélites comunistas al alto mando soviético El nuevo tratado legitimaba la presencia de las tropas soviéticas en la Europa Oriental Tanto el Este como el Oeste afirmaban que sus alianzas eran de carácter defensivo y que estaban preparadas para la guerra Pero los soviéticos querían reducir la tensión en Europa Al ministro de Asuntos Exteriores de línea dura Molotov se le ordenó que negociara un tratado de paz con Austria y la retirada de las tropas soviéticas Solo Molotov se expresó en contra Los demás fueron más comedidos Dijo ¿Por qué debemos retirarnos? Estamos muy cómodos allí Esa fue su posición Pero la mayoría de los líderes soviéticos estuvieron en desacuerdo con él y pensaban que había que hacer un gesto de buena voluntad y comenzar con las negociaciones europeas En Viena, Molotov se unió a John Foster Dalles y los ministros británicos y franceses en la firma de un tratado de paz ¡Österreich es libre! Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron dar por finalizada su ocupación militar de Austria A cambio, los austríacos prometieron una neutralidad permanente Diez años después del final de la Segunda Guerra Mundial Occidente y la Unión Soviética retiraron sus tropas En algunos, su partida alentó las esperanzas de que algún día las tropas soviéticas también se retiraran de Europa del Este En la lucha por el poder en el Kremlin Khrushchev se había mostrado más hábil que Malenkov y Molotov En 1955 había encabezado una delegación soviética a Yugoslavia Khrushchev quería reparar el perjuicio causado por Stalin al expulsar a la Yugoslavia del presidente Tito del bloque comunista Mi padre pensó que aquella gente había luchado contra el fascismo y que era el único país en Europa que realmente había ganado no con la ayuda de la Unión Soviética sino por sí mismo Así que pensó que tenía que ir allí no invitar a Tito a venir a la Unión Soviética porque éramos un país grande y teníamos que demostrar que nos habíamos equivocado La Yugoslavia de Tito siguió siendo el único país comunista en Europa independiente del Kremlin Dentro de la Unión Soviética Khrushchev quería superar el legado de terror y las penurias del periodo stalinista invirtió más recursos en la producción de bienes de consumo y en la vivienda Miles de presos políticos fueron liberados del Kulaj Mi padre creía firmemente en el comunismo para él era el mejor tipo de vida para el pueblo exactamente como el cielo en la tierra y repetía con frecuencia que era imposible vivir en un cielo rodeado de alambradas Khrushchev hizo uso del XX Congreso del Partido Soviético para poner fin a la adoración de Stalin y puso al descubierto las crueldades de su dictadura Durante una sesión secreta Khrushchev pronunció un discurso que dejó estupefactos a todos los presentes Cuando pronunció su discurso la gente en la sala comenzó a refunfuñar Hubo gritos de ¡Qué vergüenza! Stalin, dijo Khrushchev a su auditorio había ordenado el encarcelamiento y ejecución de miles de comunistas leales trabajadores gestores y soldados Nadie ni campesinos ni generales había estado a salvo del terror staliniano El mismo Khrushchev no estaba exento de culpa Él había tomado parte activa en la represión de Stalin en Ucrania y en otras partes del país No tenía la autoridad moral para hablar de Stalin como si él fuese puro No dijo nada que nos resultara nuevo ni a mí ni a mis amigos No dijo todo cuanto tenía que ser dicho pero nos alegramos de que a menos se dijera algo Lo dijo en voz muy baja literalmente en secreto No fue publicado en la prensa pero salió en un panfleto que se leía en las reuniones del partido y en ocasiones también fuera de ellas Solíamos decir este es el principio de la verdad La verdad vencerá Aquel miedo aquel miedo que nos atormentaba tras la muerte de Stalin comenzó a desvanecerse Después del XX Congreso parecía como si aquel miedo nunca fuera a volver El discurso secreto de Khrushchev fue una propaganda perfecta para Radio Europa Libre la emisora financiada por los estadounidenses El texto del discurso de Khrushchev fue difundido después que la CIA recibiera una copia de él de manos de los servicios de inteligencia israelíes Repitieron aquel discurso de una hora una y otra vez durante 24 horas iba dirigido a la gente del partido a quienes les habían lavado el cerebro e inducidos a creer que Stalin era Dios que no podía cometer errores y que todo cuanto hacía era infalible de pronto su fe su religión se vino abajo Polonia era territorio fértil para el mensaje de Radio Europa Libre la política stalinista había conducido a los trabajadores polacos al borde de la revuelta al cabo de años de escasez y duro trabajo querían un cambio en junio de 1956 los trabajadores en Pozna exigieron pan autodeterminación y libertad para la iglesia católica romana y sobre todo que se pusiera fin a la dominación soviética en Polonia los manifestantes fueron recibidos por tanques y balas polacas 74 personas murieron jóvenes manifestantes fueron sometidos a un juicio celebrado como demostración de poderío al cual fueron invitados periodistas extranjeros lo que realmente sorprendió al gobierno al régimen fue que habían sido los trabajadores los que se alzaron no la gente a la que temían no los digamos intelectuales ni gente envuelta en política habían sido los auténticos trabajadores que estaban disgustados de manera que aquello fue un golpe tremendo para el régimen el levantamiento de Pozna avivó el espíritu de rebelión apoyados por los trabajadores polacos los reformadores en el partido comunista hicieron reivindicaciones aún más radicales algunos incluso exigieron la retirada de las tropas soviéticas los reformadores recurrieron a Vladislav Gomulka un patriótico comunista encarcelado bajo el mandato de Stalin sin consultar con el Kremlin los comunistas polacos lo eligieron como su nuevo líder Temiendo una revuelta antirrusa Moscú ordenó a las tropas soviéticas que avanzaran sobre Varsovia y Khrushchev viajó a Polonia para demostrarle a Gomulka quién era el que mandaba nos causó tanto horror como risa porque se comportó de una manera muy extraña iba de un lado para otro amenazándonos con el puño nos acusaba de querer escindirnos y dijo que no lo permitiría se portó francamente mal mientras Gomulka y Khrushchev discutían las tropas soviéticas se apostaron preparadas para atacar Estados Unidos miraba pasivamente en el momento que se ve el secretario de Estado John Foster Dulles enfrentar la nación con preguntas de los veteranos representando la nación de la nación en el 17 de junio 1953 el pueblo de el gobierno de la Nación se levantó contra el régimen y los rusos pudieron entrar y repressar la nación por el uso de un arma de fuerza nosotros at ese momento sentimos y permitimos esto suceder si nos sentimos de nuevo en una manera de manera si esto se no 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 tratando o que de Gracias a que contaba con el apoyo del ejército y del pueblo polaco, Gomulka venció en su disputa con Khrushchev. Gomulka prometió que Polonia seguiría siendo un fiel miembro del pacto de Varsovia. A cambio, obtuvo mayor libertad de acción en los asuntos internos polacos. Mientras se les ordenaba a las tropas soviéticas que volvieran a los cuarteles, Gomulka se dirigió al pueblo. La promesa de Gomulka de una Polonia más libre aplacó a los manifestantes. Varios años más tarde, Gomulka me dijo que había sostenido una conversación con el mariscal soviético Sukhov, que había estado bebiendo. Este le dijo, estábamos tan bien preparados que pudimos haber estado por toda Polonia en tres días. Teníamos planes muy pormenorizados. A lo que Gomulka respondió, ¿teníais planeado cuántas personas hubieran muerto por ambas partes? Tras la muerte de Stalin, Hungría había permanecido bajo la despedida de Frakose. Había un dicho en aquella época, una especie de chiste que decía, solo hay tres clases de gente en Hungría, los que han estado en prisión, los que están en prisión y los que estarán en prisión por razones políticas. Al igual que Stalin, Rakozi mataba y encarcelaba a sus rivales, pero se suponía que el pueblo vitoreara y se conformara. Los nuevos líderes del Kremlin no tenían un buen concepto de Rakozi. Un dirigente de alta jerarquía fue enviado para tratar con él. Rakozi y yo fuimos a recibirlo al aeropuerto en coche. Casi habíamos llegado al pabellón de huéspedes cuando se giró hacia Rakozi y le dijo, el liderato soviético ha decidido que usted está enfermo. Rakozi no se consideraba enfermo, pero por supuesto en aquellos tiempos la enfermedad era una decisión política. Mikoyan agregó, requerirá tratamiento en Moscú y tendrá que dimitir. Los soviéticos consintieron en que András Ggedus continuara siendo primer ministro, pero los reformadores en el Partido Comunista Húngaro buscaron un líder más independiente de Moscú. Querían que Imre Nagy asumiera la responsabilidad. Al igual que Gomulka en Polonia, Nagy era visto como el líder que reformaría el partido. En la embajada soviética en Budapest estaban preocupados. El embajador Andropov intuyó el peligro potencial y se lo advirtió a Moscú. Envió muchos telegramas, hizo llamadas telefónicas e incluso fue en persona a Moscú. Intentó avisar a todo el mundo, pero todo fue en vano. Khrushchev pensó que podía hacerle frente a la situación. Inspiradas por el éxito de Gomulka en Polonia, millones de personas salieron a las calles de Budapest. Estudiantes y trabajadores exigían libertad de expresión, la disolución de la policía secreta y la retirada de las tropas soviéticas. Desfilaron con banderas húngaras de las que habían arrancado el emblema comunista. Fui detenido en mitad del puente Margit por un grupo de jóvenes estudiantes. Una de ellas me pidió mi gorra del ejército, la prendió a la bandera nacional y me metió un folleto en la mano. Contenía 14 peticiones. Podía estar de acuerdo con 13 de ellas, pero no con la última que exigía la retirada de las tropas soviéticas de Hungría. Aquella era una petición que nos era de todo punto imposible hacer realidad. Los manifestantes llevaban retratos de Imre Nagy. Los reformadores comunistas le pedían con insistencia que se hiciese cargo de la situación. Imre Nagy fue bruscamente sacado de su casa y llevado al parlamento. Y allí habló durante algunos minutos. Comenzó diciendo, camaradas. Y entonces la multitud rugió y dijo, no somos camaradas. Nagy había juzgado mal el estado de ánimo popular. Los húngaros querían un cambio inmediato y radical. En el centro de Budapest, una excitada multitud tiraba los monumentos dedicados a Stalin. Nagy permaneció en silencio cuando el tambaleante liderato comunista de Hungría apeló al Kremlin para que aplastara el creciente malestar. Recibí una llamada telefónica de mi comandante en Segled. Me dijo, tenemos que ir a Budapest, es urgente. Le pregunté cuáles eran mis órdenes y me dijo que mis órdenes me serían dadas cuando llegase a la ciudad. Llegamos a la ciudad cuando ya anochecía. Pensamos que todo cuanto haría falta sería una demostración de fuerza. Entonces oí el fuego de una ametralladora y los gritos de un hombre que debía de estar herido. Y me di cuenta de que las cosas se iban a poner serias. Civiles armados habían evitado que los refuerzos de los tanques rusos entraran en Budapest. Los húngaros se habían equipado con cócteles Molotov, rifles, ametralladoras y entusiasmo. No sabía cómo funcionaban las armas, pero un hombre mayor llamado Pistabachi me dijo, no te preocupes por eso, yo te enseñaré. Y entonces miré el arma y era más grande que yo. Me explicaron cómo funcionaba y me hicieron un par de demostraciones y tuve que utilizarla por primera vez. Cerré los ojos porque tenía miedo, jamás había usado un arma. Entonces miré a mi alrededor y vi a un par de soldados que se estaban arrancando las estrellas del uniforme. Eran estrellas rusas y se las estaban arrancando. Luego me dijeron, no te preocupes, jovencita, nosotros cuidaremos de ti. Varias veces quise irme a casa. Pensaba que quizá la próxima bala sería para mí. Y comencé a retirarme. Pero entonces vi a chicos de 14 y 15 años muertos. Me dije, he estado en el ejército durante dos años y cuarto. Sé cómo usar un arma. Voy a irme a casa y dejar que estos chicos mueran por nuestra patria. La vergüenza me mantuvo allí. Durante cuatro días de lucha los revolucionarios húngaros no cedieron terreno. Hubo numerosas bajas en ambos bandos. Imre Nagy acordó un alto el fuego. Los soviéticos estuvieron de acuerdo en retirar sus tropas de Budapest. El Kremlin confiaba en que Nagy, ahora primer ministro, pudiera devolver la autoridad a los comunistas. Pero el patriota que Nagy llevaba dentro estaba saliendo a la luz. Prudentemente decidió apoyar a los revolucionarios húngaros. ¡Gracias! 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 Y esto con toda franqueza. Y esta no es solamente mi opinión. Esto es lo que piensan todos los revolucionarios, al menos los que se atreven a expresar sus opiniones. Que reconocimos a Imre Nagy como nuestro primer ministro solo cuando él efectivamente admitió la revolución. Él proclamó. Esta no es una contrarrevolución. Esta es una lucha por la libertad. Durante los enfrentamientos en Budapest, mucha gente se había refugiado en los sótanos. Cuando salieron de ellos, encontraron gran parte de su ciudad en ruinas. Los húngaros creyeron que habían ganado su revolución. Salieron para llorar a sus héroes muertos. Los corresponsales occidentales acudieron en masa a Hungría para informar sobre una victoria. ¿Qué esperas que suceda ahora? La gente se sentía enormemente optimista ante la perspectiva de un cambio en sus vidas. Por todas partes del país, la bandera tricolor húngara ondeaba con el centro desgarrado tras haber arrancado el emblema comunista. Parecía ser un país totalmente liberado. Muchos húngaros esperaron que Estados Unidos y Occidente avalaran su revolución. Después de mi es la Blu Danube en Budapest. La escena es calma aquí, pero el resto de esta ciudad está en un tumultuoso. Por más de una semana, los rebeles de Hungría han estado atacando los signos de la invadía 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 de la invadía. La atención de Occidente se vio distraída por otra crisis lejos de Europa. Una extraordinaria operación militar estaba comenzando en Oriente Medio. El canal de Suez, en Egipto, estaba siendo atacado por Gran Bretaña, Francia e Israel. Estados Unidos no había sido consultado y estaba enfurecido. También lo estaban los húngaros. Fuimos a hacerle una entrevista al jefe de la resistencia en Gyor, la ciudad más importante del oeste de Hungría, y nos concedió su tiempo. Nos dijo, habéis echado por tierra, vosotros los británicos y por supuesto los franceses, habéis echado por tierra nuestro alzamiento al empezar una guerra en Oriente Medio. Esto pondrá a los rusos en una posición en la que podrán de hecho actuar con total impunidad, porque los ojos del mundo estarán en Oriente Medio y no en Hungría. Estaban enfadados. Con el ejército soviético ya fuera de la ciudad, los revolucionarios de Budapest se vengaron. Las oficinas del Partido Comunista fueron destruidas. La bandera roja quemada. Miembros de la policía secreta fueron linchados. Con Inrenaji en el poder, hubo una orgía de sangre en las calles de Budapest y en otras ciudades. Vi a personas a las que colgaban de los pies, personas humilladas públicamente y sufriendo atropellos. Los soviéticos enviaron más tropas a Hungría. El primer ministro Nagy tomó un último riesgo. Pensando en el ejemplo de Austria, declaró la neutralidad húngara y su divorcio del Pacto de Varsovia. Confiaba en que la presión internacional evitara que los soviéticos aplastaran la revolución. El gobierno de Inrenaji no era legítimo. Por consiguiente, cualquier decisión que tomara con respecto al Pacto de Varsovia, al que Hungría se había incorporado de acuerdo con sus propias leyes, era, por no decir algo peor, nula. Otros estados comunistas, especialmente China, instaban a Khrushchev a que usara la fuerza. Fue una decisión muy complicada para mi padre, que estuvo meditando durante tres o cuatro días. Hablaba con los chinos, con otros representantes, y en algunos momentos decidió no usar la fuerza y dijo que no. ¿Tenemos que usar la fuerza? Sí, no, sí, no. Al final se decidió usar la fuerza. Se nos dijo que nos preparásemos para volver a entrar en Budapest, porque el terror se había instaurado. No éramos una fuerza de ocupación, sino que íbamos como salvadores para proteger al pueblo del bandidaje y el terrorismo. Sabíamos que los americanos podrían entrar en la ciudad desde el oeste. Le preguntamos a nuestro comandante, si aquello podría significar la guerra, y nos respondió, sí, este podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. El 4 de noviembre de 1956, el ejército soviético volvió a entrar en Budapest. Llamé a Indre Nash, y entonces le dije, señor primer ministro, todas las señales que observamos, el despliegue masivo de tropas, el fuego ilimitado, y ahora el ataque contra el perímetro más externo de Budapest. Todo esto me sugiere que estamos en guerra con la Unión Soviética. Le recomiendo que en su calidad de primer ministro manifieste que Hungría está en guerra con la Unión Soviética debido a la agresión soviética. Prácticamente me echó una regañina y dijo, nada de guerra contra la Unión Soviética. Khrushchev había ordenado el ataque después de que los norteamericanos le dieron a entender que en lo que Eisenhower se refería, Hungría pertenecía a la esfera de influencia soviética. Los combatientes húngaros esperaron en vano la ayuda de Occidente. Y el hecho de que si Occidente intervenía, corríamos el riesgo de generar una guerra mundial. Suponía que no deseábamos provocar alzamientos cruentos, y la política al menos era no crear esperanzas de que intervendríamos entre los países satélites. Radio Europa Libre repetía, aguantad dos o tres semanas, tres semanas más, entraremos y os ayudaremos. De manera que luchamos hasta agotar nuestra última bala, hasta derramar nuestra última gota de sangre. Y lo que sucedió fue que nos estaban mintiendo y nadie vino. La revolución húngara fue aplastada. Miles de personas murieron en los enfrentamientos. Imre Nagy fue ejecutado. 200.000 húngaros huyeron a Austria antes de que la frontera fuera cerrada por la Unión Soviética. Los millones que se quedaron en Hungría eran ahora prisioneros. Khrushchev había hecho valer una vez más el telón de acero. Unión Soviética. ¿Qué es lo que denominamos ahora? ¿Qué es lo que afecta a unanche 아이? ¿Qué es lo que afecta a el país? ¿Qué es lo que afecta a un ser Greta場? ¿Qué es lo que afecta a un ser? Gracias por ver el video.